No, esto no es vida aquí ya, vivimos nada más peleándonos Peleamos por cualquier motivo, por cosas sin razón y sin sentido, nos ofendemos No, esto no es vida aquí ya, no tiene caso hacernos más daño En vez de novios parecemos enemigos Entre tú y yo ya no hay respeto ni cariño, es mejor decir adiós ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es de morir nuestro amor, nuestro amor y con la esperanza ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! De que vuelva a renacer, a renacer en nuestras almas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No, nunca en mi mente pasó Que llegáramos a separarnos Muchas cosas prometimos Pero ni tú y yo cumplimos Y ya ves lo que pasó ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Es de morir nuestro amor, nuestro amor y con la esperanza ¡Qué lástima! De que vuelva a renacer, a renacer en nuestras almas ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Gracias.